Este movimiento, con los pueblos, de la cama está encendida. Con los pueblos, con los pueblos, con el vida más gente. Y no lo han publicado, no lo han empleado de los ciudadanos. No lo han empleado de los ciudadanos. No lo han empleado de los ciudadanos. Va a haber más gente porque esto va a afectar a todos los pueblos. Con esa privatización que están haciendo, con esa creación...